Joder, me has quitado ¿Quién ha sido el del misil? ¿Has sido tú? Joder, ¿Ese qué pasa? ¿Que no muero o qué? Madre mía, aquí hay algunos laggeados, eh No, era un... Joder, no sé quién era ahora mismo No, la zarabía no puede ser, un Drake, sí Joder, Zipri, me cago en Dios, cállate Coño, alguien se ha comido una mina, impresionante ¿Eh? No sé dónde se ha comido No, no, mira, el calvo que dices tú también está... Se le ve un poco lo ha quedado, eh Jajaja, que sí Coño, cuidado con ese efecto de la puta mina Coño, coño, coño Joder, qué malo ¡Eso que te quiero! ¡Eres rival para mí! ¡Compartido! ¡Ay, imparable! ¿Dónde están, tronco? ¡Ahí están! ¡Ah, coño! ¡Dime! ¡Dime! ¡No, no! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Totuya! ¡Vuelvo, ya está! ¡Eva! ¡Ja, ja!